¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca. Como dice en el título, voy a anunciar un código de descuento para esta semana y mes. En realidad, a partir de hoy día, miércoles 2 de junio hasta finales de mes. El código es el NOC0213. ¡Listo! Eso era. Sin hacer este video más entretenido, más interesante, voy a dar algunos tips y voy a mostrar algunos de los productos que vendo. Primero, mencionar que la tienda, a pesar de que me han contactado a otros lados para vender productos gracias a los que me han contactado, no es una tienda formal en el sentido de que doy boleta ni nada. Es una tienda donde viendo las cosas que yo he usado, de segunda mano, a todos ustedes. Lo único que es fabricado a pedido es cuando me compran moscas. Ese es un tema. ¿Por qué lo menciono? Voy a dejar un link, no acá, sino que acá en la descripción del video, a el SATNAC, en donde se indica que por ley del consumidor, los productos usados no tienen derecho a garantía. Sin embargo, quiero mencionar que la mayoría de estos productos, por ser productos de marca, tienen garantía que tienen que tramitar ustedes directamente con la marca, pero yo no doy ni ustedes tienen derecho a cobrarme la garantía a mí. Ese es un punto. El otro punto es que tampoco doy soporte técnico. Si ustedes están comprando algo es porque saben cómo usarlo, saben para qué sirve. Si es de pesca, hay ochocientos y tantos videos en el canal, seguramente sale uno de ellos, etc. Así que listo. Ahí está la parte de cosas usadas, salvo las moscas que son hechas a pedido y yo personalmente doy garantía. Si se les dobla un anzuelo o se les quiebra, me avisan y yo les mando la mosca nueva a su dirección. El costo, eso sí, corre por cuenta de ustedes. Bien. Dicho eso, vamos a pasar a algunos tips. Como ven acá, tengo una camisa. La mayoría de las camisas de pesca con mosca tienen estos accesorios. Muchas de las chaquetas de pesca también los tienen. Y quería mostrarles que muchas tienen este velcro aquí con este tirita. No es para colgar los lentes. Usualmente al lado, abajo y contrario hay un look. Y ese look es para pasar la parte de atrás de la caña. Este de aquí arriba es para firmar la caña. Y así tienen manos libres para atar un nudo, saltar la trucha sin dejar la caña en el suelo. Otro tip, antes de mostrarles los productos, otro tip es que estos bolsillos funcionan bien con cajas de mosca. Si se fijan, cabe perfecto. La mayoría de los bolsillos que tiene un orificio aquí, ese orificio no es para que corra el agua porque estas camisas no requieren agua. Son para pasar el típet. Por lo tanto, en este caso, esta camisa que tiene dos de esos bolsillos, paso una bobina de típet acá, otra acá, paso el típet por esos bollitos y tengo típet protegido del sol. Y usualmente, bueno, dependiendo de las condiciones de pesca, en ese caso, con dos típet yo creo que es suficiente para algunos tipos de salida. Yo andaría con 4 y 5x o 5 y 6x, bueno, dependiendo de la salida y del río que vaya. Pero así evito andar con tantas cosas. A pesar de que se ve un único bolsillo, si vean con cuidado, donde va el típet es un bolsillo interno más chico en el bolsillo principal. Hay algunas de estas camisas que tienen un cierre acá al lado, en fin, tienen para subir la manga y arreglarse. Esto de acá es para pasar una rinchita que tienen por dentro. Seguramente, si no lo sabían, ahí está el dato. Y si ya lo sabían, no perdieron tanto tiempo de su tiempo. Ok, quiero comentarles ahora de los productos que estoy vendiendo. Estoy vendiendo productos que son usados, pero en el fondo están como nuevos. Por ejemplo, este doyte de acá es una colchoneta de foam que la estoy vendiendo. Las pueden comprar por 13 lucas nuevas, pero creo que las estoy vendiendo en 5 lucas. Y normalmente, ¿cómo uso una colchoneta de foam? Porque las colchonetas gruesas que tengo, que ya vendí, gracias a Firralde que me las compró. Esas colchonetas son lo suficientemente gruesas para protegerte del frío del piso. Cuando uno tiene colchonetas inflables pequeñas, porque las que tengo ahora son de este volado, el tema que tienen es que no te protegen del frío, te hacen un dormir más cómodo, pero no te protegen tanto del frío, por lo tanto es necesario acompañarla con algo así. Entonces, dependiendo de lo que haga, si estoy cerca del auto pongo las dos cosas, si voy a caminar unas cuantas horas, usualmente llevo solamente la comodidad, pero no necesariamente me protejo del frío y ahí pongo ropa abajo. ¿Qué más estoy vendiendo? Quería mostrarnos más. A lo mejor en las fotos no se ve tan bien. Esta cajita tiene compartimentos con resorte. Si se fijan, se levantan solo. Y en alguno de ellos hay moscas, por ejemplo en este hay una resistible Adams y así. Está incluido con las moscas. Está usado, pero está raspadito, obviamente tiene sus años, qué sé yo. Lo otro que descubrimos acá, que en su oportunidad, lo que estoy vendiendo estas cajas de moscas, eran la hostia. Son cajas Scientific Angers. Se llama System Flight Box. Y tienen la particularidad de que el inserto, lo de acá, es como una espuma especial. ¿Qué pasaba? Antes de estas cajas, estoy hablando hace harto años atrás, la espuma que traían las cajas se rompía y se deterioraba fácilmente como la que viene en esta. Eran las típicas espumas blancas que los anzuelos con revada las matan. Como yo pesco, casi todos mis anzuelos no tienen revada, y si tienen las apretos, está como nueva en este caso, pero se rompía y 3M salió con esta innovación. Le estoy vendiendo, tengo tres alabiertas de esta, y una más grande en donde pueden poner streamers y secas. Y otra cosa, hay una persona que me está, y se me había olvidado, hacerlo preguntando por estos lentes. Les dije que iba a hacer un video, así es como están los lentes para que los vean. Estos son los lentes originales Costa del Mar. No recuerdo qué modelo son. Dice Costa del Mar Japón. Se llama Lightfoot. Seguramente porque es súper delgadita las patitas. En fin, está a la venta. Lo otro que está a la venta, pero todavía no lo publico, va a ser este carrete del Sage ISN, con todos sus accesorios. ¿Por qué lo estoy vendiendo? Porque estoy en un proyecto para dotar a este carrete, una imitación del Vivarelli, que en este caso este carrete es el Chilevesca Mosca Dragón, semi-automático, de una... a invertarle un Latch Hardboard con un tubo de PVC. En este caso, si se están preguntando de qué medidas necesitan al tubo, es de 50 milímetros y queda perfecto. ¿Qué otras cosas estoy vendiendo? Estoy vendiendo cañas, carretes... Ah, aquí suelas corkers para talla número 10. En este caso es de fielto. Están nuevas, sin uso, pero obviamente las vendo como usadas porque yo ya abrí la caja, etc. Pero no la he puesto nunca en los bototos. Entonces, cosas como esas, cosas como por ejemplo... Esta chaqueta que me han preguntado, esta chaqueta Sims de Gore-Tex. ¿Dice Gore-Tex por ahí? Sí, ahí dice que se puede empacar. Super chica, es más, cabe en este bolso que lo puedo dar de regalo de William Joseph. Es talla M y lamentablemente no se equivocan en la talla. No hay cambio porque, como les digo, no soy una tienda oficial. El gorro se esconde detrás del cuello. Con la ventaja o la diferencia, cierto, que se esconde bastante bien. Es una chaqueta ultra livena y vacable de Gore-Tex. También vendo esta chaqueta Sims que ya está más carreteada, como pueden ver. Pero es de Primaloft y ahora con el 15% a lo mejor queda en el precio que necesitan. Dice Sims ahí. Tengo una cosita aquí para colgar. Acá atrás tiene el logo de Sims. Y es súper rica porque si se moja, te mantiene caliente un 80%. A ver, todas las cosas que te mantienen caliente porque retienen aire lo que hace que quede una capa térmica. Al comprimirse, por ejemplo, la pluma al mojarse se comprime tanto que no atrapa aire y por lo tanto no te mantiene caliente. Esto, con agua, mantiene el 80% de sus propiedades de mantenerte caliente. Por lo tanto, puedes bajar solo un par de grados, aunque se te moje. Es súper bueno porque si no se cae el agua y que sigue. Yo lo quería mostrar porque además de cosas de pesca, estoy vendiendo cosas de campamento que ya no estoy usando. Quería mencionarles sobre esta mochila Lipi. Aquí tiene bolsillos laterales de 110 litros. ¿Por qué se los quería mencionar? Porque esta mochila está súper bien construida. Los rellenos de todos lados están impecables. Con esta mochila hice por segunda vez las torres del Paine. La primera vez que hice las torres del Paine la hice con una Deutten. Esto también es bastante bueno. Pero la ventaja de esta Lipi es que no es hecha en China, es hecha en Chile. Con cordura, en este caso es Cordura Plus, no sé si se va a dar en cámara o a enfocar. Ahí mismo dice hecho en Chile, creo que en las fotos de la página web lo muestra. Lo que no se ve bien en la página web es que acá, siendo esta en la parte frontal, esto dice 110 litros. Esta es la parte frontal. Por acá por los lados tiene cierres. Por lo tanto me es cómodo llegar a alguna parte de la mochila donde tenga algo para retirar de manera fácil. Es tubular, no tiene división interna. Se entrega además con un cobertor especial para la mochila, con un detalle amarillo para que se vea, pero es celeste el cobertor que viene en su propia bolsita y que va en este bolsillo. Con esta mochila he andado con un float tube, aletas, waders de neopren, carpa, cocinilla, muda pa' un día y he subido a pescar una laguna que son como cebras de trekking, pesada 23 kilos, pero la hacía. Lo otro interesante de esta mochila aquí es que es ajustable en la altura aquí. Puedo poner las correas a cualquier altura para ajustarlas a cualquier tamaño de persona para que esta parte de atrás del respaldo te quede en el coxis. Además de la amortiguación que tiene, porque esto es poliuretano, esta tela de aquí es antideslizante. Obviamente las laterales también tienen poliuretano y si se fijan no ha cedido nada. Bien, eso entre otras cosas. Métanse en la página web. Usualmente estoy subiendo cosas en la medida que estoy rescatando y dándome cuenta de muchas cosas que tengo que no uso. Así que espero que le tomen utilidad a este descuento. El descuento es del 15%. El código de descuento es NOC02123. Y ahora vamos a meternos al computador para mostrar finalmente cómo comprar en la página porque hay gente que se complica. Pero es bastante sencillo. La ventaja de este sitio web es que si no navegan mucho y prefieren ver por Instagram, ustedes se meten aquí a Instagram de Simonuca con Mosca, hacen clic en tienda y todos los productos que están en la web están en la tienda de Instagram, están conectados, están con control de inventario, que es algo que yo reclamo tanto. Que obviamente a mí me gusta ser consecuente y por lo tanto en mi caso está todo con control de inventario. Por eso es que tienen que comprar a través de la tienda. Porque si me compran por el lado el control de inventario no funciona. Y puede ser por la tienda web, por la tienda en Instagram, están enlazadas, y por la tienda en Facebook, que también están enlazadas. Hay unas cosas que todavía no he publicado que os gustaría mostrar. Porque Facebook y Instagram por sus políticas me banean. Una es un cuchillo custom de Blue Wasp Knives, hecho en acero de 2. Es una imitación perfecta del Kerchow Skyline con cacha de Kydex con esta wincha. Y estos pernos se pueden sacar, lo podéis considerar como tú queráis. Después tengo este cuchillo con acero Nitro B. Es el Bradford Guardian 3,5. Eso quiere decir que son 3,5 centímetros de hoja. Con cacha de mi carta en varios colores. Full Tank con una estuchera de cuero. Que esto de aquí se pasa por el cinturón. Por lo tanto, va el cuchillo en la espalda en posición horizontal. Es bastante cómodo. Esto ya lo dije. Pero lo que no mencioné es que las cachas de este son DG10. Y finalmente, un cuchillo de Pathfinder School. Pueden buscar en YouTube. Tiene muchos videos de supervivencia, etc. Viene con un tiento. La ventaja de este tiempo, por lo menos para mi mano. Es que si paso la correa por el dedo pulgar. Y tomo el cuchillo. Mi mano no resbala hacia la hoja. Sin embargo, tiene un buen ricaso. No sé cómo se llama eso exactamente. Tiene un grosor bastante potente. Pueden martillar con esto. Partir árboles. No es muy cómodo para cocinar por lo grueso de la hoja. Pero es tan grueso que pueden hacer palanca. Y es uno de los cuchillos recomendados por Pathfinder School para supervivencia. Viene en esta cacha de cuero. Me gusta que venga con este dongle. Porque en este dongle, cuando te sentáis, esto no golpea. Ni que sube el pantalón, ni nada. Súper cómodo. Y además, incluye una barra de ferrocio adosada. Que está nueva. Y con esto pueden sacar chispas. Y si saben hacerlo, prender fuego. Eso no está. Si quieren los cuchillos, me contactan por interno. Y podemos llegar a un acuerdo. Entonces vamos a ver el computador para terminar cerrando. Si ya sabes cómo comprar online, te agradezco tu sintonía. Bueno, ya estamos en el computador. Este es el sitio web. Como pueden ver acá o acá. Está la tienda. Ustedes escriben www.simonuca.comosca.cl o simonuca.comosca.cl directo. Y les aparece la tienda. Tienen certificado de seguridad. Para que compren con tranquilidad. La conexión está asegurada. Y en la tienda, además de las salidas de pesca que ya se acabó la temporada. Pueden comprar moscas. Eso lo pueden hacer durante todo el año. Porque siempre las hago nuevas ya pedido. Como mencioné hace un ratito. Si tienen garantía. El resto de las cosas son usadas. Y lo tengo dividido en categorías. Cañas, carretes, accesorios, camping. En el camping, los accesorios son accesorios de pesca. En las cosas de camping. Son radio, radio handy. Tacos de dormir, carpas, mochila. Acá en la ropa, los waiters. Que se yo. Hay ropa. La mayoría es Orbeez. O Sims. O Patagonia. O Reddington. Y lo que ya está agotado. Está agotado, como mencionaba. Está con control de inventario. Entonces, por ejemplo. Vamos a comprar esta parca de pluma Orbeez. Ya. Es un ejemplo nomás. Añadir a la cesta. Y si se fijan aquí abajito. Justo aquí al ladito. Aparece una cesta. O una bolsita de compra. Con uno en uno. Porque agregamos la parca. Si queremos ir buscando más cosas. Por ejemplo. Me voy a devolver aquí a tienda. Hago clic en seguro que con mosca me devuelvo. Y voy, qué sé yo. A comprarme un carrete. No sé si me queda un carrete en venta. Pero si no está. Va a aparecer. Les recuerdo que hay un carrete que sí estoy vendiendo. No. No me quedan. Pero va a aparecer el Sage ISM. Agregamos este kit de líneas OPST. Añadir a la cesta. Y si se fijan aquí. Aparece un 2. Hago clic. Y aparecen los productos. Si quiero eliminar alguno. Lo borro. Si hacen clic en manténganme informado. De las novedades y efectos exclusivas. Si hay alguna jornada de efectos exclusiva. Para clientes ya habituales. Les va a llegar por ahí. Si es que no hacen clic. No les va a llegar. Después hago clic en pagar. O puedo pagar con Paypal. También se puede pagar con Mercado Pago. La ventaja de Mercado Pago. Que les da 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito. Súper fácil. Yo en este caso. Paypal Checkout. También lo pueden hacer. Al final también está. Así que puedo poner pagar. Y aquí elijo. Si es que quiero enviar a mi dirección. O no. Ahí está. Un usuario que no quiso llenar. Lo llené yo. Porque necesito que se haga. O por la web. O por Facebook. O por Instagram. Porque de lo contrario. No puedo mantener un control de inventario. Así que esa persona que se mete ahora al lado. Yo se lo hice. Recogida en tienda. Quiere decir que. O lo pasan a buscar acá al departamento. En Puerto Varas. O se los mando por pagar. Vía Chile Express. Para que no se compliquen. Y en ver a mi dirección. Va a depender del valor del artículo. Hay artículos que valen 5 mil pesos. El despacho. Cualquier parte de Chile. Por Chile Express. Esto no. No puedo despachar a otros países. O. Dependiendo si una caña es más caro. Y así. Dependiendo lo que sea es más caro. Por ejemplo. Hoy día despaché. Dos colchonetas. Con dos sillas. Plegables. Más dos pares de lente. Pesó como 4 kilos y medio. Y eso cuesta como 16 mil pesos. Ahí. Rengo. Me parece. Entonces. Nombre completo. Puedo poner. Test. Y el teléfono puede ser. Cualquier número. Continuar. Idealmente que sea el de ustedes. Porque he tenido problemas. Y he tenido que contactarlo. Y aquí. Finalmente. Conocan. Continuar. Y aparece. Revisan sus datos. Pueden. Como les decía. Pagar por Paypal. Por transferencia bancaria. En el caso de transferencia bancaria. Les va a llegar un correo. Con su pedido. Y después de eso. Les va a llegar un. Correo. Con. Los datos de depósito. Y pueden pagar con. Mercado pago. Por ejemplo. Si hago clic en ir al pago. Me va a mandar a mercado pago. Y aquí. Ustedes siguen los datos de mercado pago. Si ustedes. No son clientes de mercado pago. No importa. Pueden pagar con tarjeta de crédito. A través de mercado pago. Llenan su número de tarjeta. Sus datos. Y les va a permitir pagar. En seis cuotas. Sin interés. Bueno. Yo aquí. Voy para atrás. Volver al sitio. Porque no voy a pagar con mercado pago. Y si se fijan. El producto quedó ahí. Y me arrepentí de mercado pago. Filo. Pagar por transferencia. Y va a llegar un correo. Con. La compra. Y la transferencia. Bueno. Y ahí en adelante. Como cualquier sitio web. Si se fijan. Es bastante fácil. Y como mencionaba. Está en la tienda de Instagram. De Simonuca. Si es que no les gusta. Bueno. En Simonuca. Pueden hacer clic en. Y está lo mismo. Que está en el sitio web. De Simonuca con Mosca. En el shop de Instagram. Y en el shop de. Facebook. Lo mismo. A ver si es que. En Facebook. Me pide. Loggearme. Facebook. . . . Ahí está. Y. Ahí está la página. Oficial. Me pide iniciar sesión. Pero me muestra algunas cosas. Si estuviera conectado. Además de información. Foto y video. Me aparecería aquí. Un link. A tienda. Hacen clic ahí. Y es lo mismo. En su celular. La misma cosa. Así que. Eso era amigos. Muchas gracias a todos. Este 15% es una forma de agradecer a todos ustedes. Los suscriptores del canal. Lamentablemente. Eso va a ser solamente en Chile. Pueden aprovechar este 15% de descuento. Por todo junio. Si les gustó este video. Denle like. Si conocen algún amigo. Que necesita comprarse algo. Y quiere aprovechar este 15%. Mándale el link del video. Y como siempre. Nos veremos. En una próxima oportunidad. Unida.